¿Cómo ve el tema del campo? En este caso, hasta hoy y de cara a lo que se viene. Bueno, mira, hasta el día de hoy casi no es, te diría que prácticamente no es rentable ni la soja. Lo que pasa es que el productor se sigue apostando y es algo que no puede parar, ¿no es cierto? Tiene que volver a apostar a ver si por ahí algún día cambia. O sea, lo que no dice el oficialismo es que va a devaluar igual que cualquier otro que gane, ¿no es cierto? Si gana masa, o sea, después de un balotaje, de un soñado balotaje, o sea, ojalá no gane en primera vuelta. Pero cualquiera que entre tiene que devaluar, tiene que empezar a hacer que sea rentable el sector. Es uno de los pocos sectores que aporta dólares al país y, bueno, hay puestos de trabajo. El trabajo de una cadena muy grande es la alimenticia que nace por ahí con el trigo, con la soja o con el maíz y termina con la carne, con las galletitas, el pan o cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Ya que los cereales ya se están usando para un montón de cosas, para plástico, para, qué sé yo, para infinidad de cosas. O sea, ojalá pongan en marcha el sector productivo porque hasta el día de hoy no es rentable. Y se ve muy mal después de ver que muchos dirigentes que están todos en venta. Lo vemos a Buzzi aplaudiéndolo a Scioli, a Paulasa que en la época de la 125 parecía un guerrero infernal en contra del gobierno y es uno de los que ha recibido a Scioli, de los que lo apoya. Bueno, el actual presidente de la Federación Agraria se recostó también para hablar del kirchnerismo. O sea, la verdad es tristísimo ver cómo los dirigentes, cómo todos los dirigentes están en venta. La verdad es que la culpa a lo mejor la han tenido los opositores de no haberse juntado antes, ¿no es cierto? Bueno, nosotros desde el 2009 que le estamos pidiendo que se junten todos y que hagan un país normal y que después de última que se vuelvan a pelear y que hagan elecciones y que ganen mejor. Pero la única manera, a mi entender, ¿no es cierto?, de volver a tener un país normal es de que se acabe esta etapa del kirchnerismo. A lo mejor el sciolismo nos tapa la boca porque el cambio de rumbo sea inminente, que tiene que volver a pedir créditos afuera, que tiene que devaluar, que tiene que haber un solo dólar y que, bueno, que se tiene que empezar a gastar menos por parte del gobierno. Bueno, pero yo creo que no es época de buscar culpables, tenemos las elecciones acá sobre la pata y, bueno, tratemos de que si bien en salto gana el oficialismo, ojalá haya una buena oposición y no otro más de lo que estaba mirando ahí el librito que se hizo sobre la campaña del 2007 de la política, que era cuando Carlos Pérez estaba con Kirchner, cuando Daniel Espadón estaba con el Curita y, bueno, hoy en día están ahí como presuntos opositores. Pero la misma gente de Massa dice que si Macri va al balotaje que no va a votar a Macri, o sea, que le simpatiza más el kirchnerismo que... o sea, que alguien que se ha plantado realmente como oposición, que es Macri, ¿no es cierto? Entonces, o sea, uno ve ya casi con tristeza de que ante las cámaras dicen que son realmente opositores, que están en contra de este modelo y después cuando le preguntan a cada uno de los integrantes de la lista, el 99% ha dicho que no votaría a Macri si hubiera una segunda vuelta entre Macri y Scioli.